Este año voy a hacer un reto bastante peculiar, distinto a la Ironman y el Ultraman. Voy a hacer corriendo el camino de Santiago y lo he querido llamar el camino de ADEFIC. Me subo un jueves santo a Asturias, a Llanes, y desde ahí voy a empezar 10 días consecutivos a más o menos una maratón corriendo por día y salen unos 443 kilómetros hasta llegar a Santiago. ADEFIC es una asociación de enfermos con hipertensión idiopática craneal. Es una enfermedad rara que no tiene mucha visibilidad y ya que hacia el camino de Santiago lo quería hacer para dar visibilidad y dar apoyo a alguna asociación así. Y en esta asociación está una chica de mi pueblo, entonces quería ayudarlos a ellos. Mi pueblo es Motiva del Palancar. Se llama Solidario porque tiene un fin benéfico y es que estamos vendiendo papeletas. Al principio hicimos mil papeletas y no pensamos vender tantas, pero las hemos vendido de todas y ahora estamos vendiendo otras mil más. Sorteamos una tablet el sábado santo. Sorteamos una tablet el sábado santo.